¡Hola! ¿Qué tal, majón? Y bienvenido o bienvenida al Heroes of the Storm Soy Oli, por si aún no me conoces, estamos en Torres de Fatalidad, soy primer pick Y baneo, es una no clasificatoria y tengo pensado jugar a Kerrigan a priori Soy first pick, así que... o Kerrigan, ¿no? No lo he jugado todavía porque no ha cuadrado y no me han dejado, yo que sé Así que es hora El equipo enemigo banea a Genji Clásico ban Es el ban que siempre vemos, Genji está baneado de por vida Y Garros lo baneo yo de por vida siempre que puedo y no soy el único Garros también es un ban que vemos habitualmente De hecho, en los bans hay poca sorpresa Últimamente al menos Aunque, bueno, ahora vendrá un parche con Tilande Y con Hanamura, con Mephisto y ya veremos otras cosas Muradin es el segundo ban del equipo enemigo Yo voy a quitar todos los towns que pueda, es decir, a Varian Varian y Garros son los dos towns Y así me evito a la hora de meterme a melee con Kerrigan Que me dejen ahí parado Hay otras cosas para dejarte parado Pero Garros de por sí ya es peligroso Varian también, son buenos vans Primer pick del equipo enemigo Reynor, también un clásico de estos días Baneado o piqueado Aunque tampoco está, está bien O sea, está bien que sea Reynor Pero weh, Kerrigan es un buen pick contra Reynor Si le pillas ya está, ya está O sea, por mi bien ese Reynor Segundo pick de nuestro equipo Ya habiendo fijado a Kerrigan Es Johanna como tanque Lo cual está muy bien Tiene Cegar Un buen pick ahí adaptándose a Reynor Nada muy específico Entonces de fatalidad de momento Bueno, Ana va bien Sobre todo si pilla a Horus Pero seguramente irá Nano, estimulantes Porque es de lo que están hablando en el chat Mediv En el equipo enemigo Una buena respuesta para Kerrigan Kerrigan es un personaje que Es un personaje curioso Porque tiene boost con sus habilidades Sin embargo Tiene bastante daño sostenido con los autoataques Ese es un punto medio De hecho, tuve problemas a la hora de clasificarla En las subdivisiones de los asesinos De Karm Va a ser su support A priori Y nos toca banear Me toca banear a mi No tienen tanque Así que voy a quitar otro tanque Tenía pensado yo ahora Pero lo tenemos piqueado Un tanque contra autoataques Que vaya bien Vamos con arzas Y así nos quitamos otra Amenaza Que te puede dejar ahí Ralentizado parado A melee El equipo enemigo quita a melena blanca Teniendo en cuenta que no tenemos support Es un buen ban También un personaje De los últimos que han salido Los últimos que han salido Son ser baneados Ya sea porque estén un poco rotos O porque la peña La gente lo piensa en general Ya que al principio Es difícil valorarlo Falstad Nuestro tercer pick Un buen pick Siempre y cuando haga de solo Y cubra líneas Es decir Siempre y cuando aproveche Su pasiva No hace falta que haga de solo Yo puedo cubrir una línea No hay ningún problema Que Rigan es buena en ello Y Gul'dan Nuestro Siguiente pick Es un asesino Un gran asesino Mucho daño de área Y necesitábamos algo así La verdad Porque Falstad Seguramente irá autoataques Entonces no tiene daño de área No excesivo Bueno nunca se sabe A veces nos sorprenden Pero Gul'dan Nos mete ahí Limpieza de líneas Y daño en área Lo cual está bien El equipo enemigo Tanquea con puntos Vale Dentro de lo que cabe Lo de comer no me gusta Teniendo en cuenta Que me voy a meter a melee Pero a lo mejor no lo pilla Ya veremos Y Azmodan Que también Suele ser piqueado estos días Ya que está bastante Subidito Ana fija Ninguna sorpresa En nuestro support Soy la reina De esta O lo es Que Rigan lo es Primer talento Vamos a mirar Va a ser hojas afiladas Normalmente pillo hojas afiladas Para mejorar el daño Es un 25% más de daño En la W En el stun En las púas Y se nota bastante Es algo muy recomendable Ahora miraremos los talentos A ver si la gente se decide Ana con la misión de Dardos Dos muteados En el equipo enemigo A ver cuando Blizzard se da cuenta Que los muteados Deberían jugar aparte Si no De que sirve Que los Que los Castiguen Vale no puede jugar Rangue Ya está Esto es un poco extraño Y Falsa va martillo Curioso Yo Ana con la regeneración de vida De Carcón Lo de revelar La misión Que quita armadura Vamos al centro A ver si podemos Aprovechar el primer engage Para Hacer un Eso Pillar a varios Y stunear Si puede ser Cuidado que están Me veis por ahí Dando visión De momento Estoy esperando una oportunidad Están juntitos Vamos a ver si podemos Juntarles más No Fail Mejor salimos de melee Y voy a ir directamente A cubrir línea Dejaré que Fastrath cubra la de arriba Yo voy para abajo Ya sabéis El tema de ir todos Al mid En el Heroes of the Storm Es una manía Que si no tienes Misiones Es bastante Contraproducente Es mucho mejor Aprovechar Que los otros Van al mid Para sacar experiencia En línea Lo que suelo Intentar hacer Si Siempre dándole Un pequeño try Si yo un personaje O bien con misiones O bien que pueda hacer Un engage decente En la línea De arriba No hay nadie cubriendo Todavía están luchando En el centro Pido ayuda Mientras Cubro la de abajo Más o menos así Compenso la experiencia Que está Sacando Atmodan En el top Pero esta gente Yo pensaba que Al haber picado a Falstack Que tenía antes Otro picker Un solo Imaginaba que cubriría La línea Pero no parece interesado También el hecho De pillar el martillo Implica que quiera estar más Haciendo misiones A ver si pillo a Mediv No Y a ver si pillo a Reynor Tampoco Pues al final Ha tenido que ir Johanna Al top Curioso Falstack Acaba matando A Reynor Bien hecho ahí Casi se muere en el proceso Pero oye Ha podido perseguirle Y hacerle daño Yo he fallado el stun Y ya lo he dejado Ahí libre He limpiado los minions Y de nuevo Vuelvo a rotar al bot Donde está Punto Curioso Le meto stun Pero a puntos No lo voy a matar A base de bot Atacios Mucho menos cerca De su torre Cuando tiene el gancho Up Es extraña La cobertura de líneas En esta partida Johanna no debería estar En el top Debería estar Falstack Y puntos tampoco Es que Tuviese que estar aquí Debería estar con el equipo Se supone que se derrota En este mapa Entre el top y el mid Aunque están poco separados Tampoco es una mala idea O también viene bien El tema de tener Dos tipos en línea Todo el rato Simple y cuando estén atentos Furia del enjambre Talento de nivel 4 Para que se disfarzan Los autoataques Lo que te da más escudo Y te permite Una limpieza de líneas Mucho más eficiente Con Kerrigan Voy a volver a rotar Ya que he puxado la línea Y paso de estar ahí Adelantado Este Reynor Está mal posicionado Deberíamos matarlo Pero no me hace caso Falstack No me hace caso nadie A pesar de que le meto el stun Lo voy a tener que soltar Porque no me han hecho Ni caso Pero podríamos haber matado Seguramente Sin ningún problema Este Reynor Punto Sigue intentando limpiar La línea que había dejado Pusheada Vamos a hacerle un poquito de daño Salga altares En 15 segundos Se come el stun Tengo también lo de atraer Pero se lleva el corazoncico Bueno En un trade así Teniendo en cuenta Que genero escudo Aunque no mucho Todavía Salgo ganando Voy a limpiar la línea Antes de apoyar el altar Y a qué punto se va Y así pierde la experiencia Parece que Falstack Dalfink Va hacia el top A cubrir la línea No va a cubrir la línea Va por Armodan Pero oye Está por ahí Rastando experiencia Apoyemos El templo Ahora que tengo la línea Pusheada Medivh quiere ir por detrás Aparece Reynor por detrás El Reynor debería ser Un buen objetivo Pero es que estamos Vale Estamos 4 contra 4 Pero tengo miedo La verdad Estoy persiguiendo a Medivh Pero no voy a llegar No voy a llegar a pillarlo Sobre todo Porque no tengo mucho mana Y tengo cooldown En las habilidades Limpiaré la línea Y después les apoyaré Falstack baja Medivh O sea Transforma en pájaro Y vuelve a ir Ahí a interrumpir Imagino el casteo Ellos siguen luchando Cerca de sus torres Acaba muriendo Falstack De limpiar la línea Y voy a intentar castear Aunque he visto a Azman Por la derecha A ver si pillamos Este Medivh De momento No Me dice Es difícil de pillar Pero en teoría No Hasta ahora está llegando Todo el equipo enemigo Y ellos son 5 Nosotros 4 No tengo mana Esto es una mala idea Debería ir al pozo Pero ya Enganchan a Gul'dan Esto no va a salir bien Por abajo Encima está Azmodan Que me va a hacer bodyblo Me como láser He elegido una mala ruta No le stuneo Y voy a acabar muriendo Con la bola Debería haber ido al pozo Ha sido una mala idea Quedarme ahí sin mana Más que nada Porque tenía para un par de habilidades Pero sabía que no tenía mucho mana Entonces estaba ahorrándolas Y no tenía sentido Seguir luchando Este templo En el momento que ha muerto Falstack Estábamos en inferior condiciones Eso Debería haber ido al pozo Líneas y ya está Bueno Se han llevado dos De los primeros altares Nosotros uno Pero le sacamos un poco de experiencia Voy a tirar hacia el top Ya que veo que Mi equipo se queda por abajo El tema de la cobertura de líneas No parece ser una prioridad para ellos Sin embargo Si lo es para mí De hecho siguen luchando Falstack Claro es que al ir martillo Gul'dan también tiene misión Pues quieren estar ahí Cargando la misión Imagino que será eso Lo que les impulsa a luchar Todo el rato Aquí está Azmodan Pero tengo la lida puxada Voy a limpiar otra A ver si le pillo Cuidado con las orbes Con las bolas Destuneo el láser Talento de nivel 7 Va a ser maestría De asimilación Para que me dure más el escudo Y mientras lo tenga Me dé regeneración de vida Regeneración de mana Es el único sustain Sinceramente Que desde mi punto de vista Necesita Kerrigan Si la usas apropiadamente Solo con el escudo Ya te va recuperando Y prácticamente nunca Te quedas sin mana Una vez tienes este talento Hay que como mínimo Invertir un talento en sustain Porque si no La llevas clara Con Kerrigan Cuidado con el orbe Llega de Muy lejos No pasa nada Todo el equipo En el centro Ya busca luchar Imagino de nuevo Voy a ir a hacer el campamento Johanna va al centro también Bueno la parte positiva Es que No solo Mi equipo Está centrado En el combate La mayoría del equipo Enemigo también Excepto Azmodan Que cubre líneas Estoy aquí intentando Hacer el campamento Sin perder mucha vida De hecho los he colocado mal Pero ese stun Debería limpiar Y ahora con las cus Rematamos los que quedan Azmodan vuelve al mid Están 5 contra 4 Espero que no luchen Y he sacado el campamento Y de hecho Va a salir el altar En 5 segundos abajo Y no hay nadie colocado Por lo tanto Quiero limpiar esta línea Pero voy a dejar el altar Voy a dejar la medio limpia Y vamos al altar Voy a aprovechar A ver si me da tiempo Dudo que me dé tiempo Porque el equipo enemigo Ya ha rotado De hecho Si Aunque hubiese ido directo Seguramente no me hubiese dado tiempo Llega a puntos Al menos tengo el campamento Apoyando Todo mi equipo ha tirado back Así que estoy solo Este altar es para ellos No merece la pena Hacer mucho más por aquí Me he pillado Azmodan Pero me está Friendo Reino Mejor el cojo Pocico Y me voy a otra línea Enganchan a Falstad Ojito Falstad Se come el láser también Vuelve Y se come el final del láser Está muy tocado Así que Me estoy dejando llevar Por la avaricia A ver si pillo a Reino No he pillado a Reino De hecho no he metido el stun Nada Estoy muy tocado Meto un stun ahí en el portal Pero Un poco más puedo hacer aquí Ellos siguen Son equipos de luchar Todo el rato Parece que sí Van a matar a Reino Así es Acaban rematándolo Y de vuelta Y de vuelta al trabajo De cobertura de líneas Cuando pique a Kerrigan No tenía en la cabeza El tema de estar Limpiando las líneas Todo el rato Sinceramente Soy aquí el que gana La experiencia del equipo Es un poco curioso Siendo una Kerrigan Que es un asesino De cazadas Y de engage Pero bueno Eso que hay Acaba muriendo Guldan Por abajo Ellos siguen luchando Cerca de sus torres Y voy a intentar sacar El nivel 10 cuanto antes Y si puedo mover el campamento De arriba también Y así de paso Porque Kerrigan Hay que mencionar Que es bastante bueno Haciendo campamentos Sobre todo cuando Cuando ya tienes asimilación Con esta build En el talento de nivel 7 Te haces los campamentos Que te baje la vida Sin perder manar Te genera bien Es una máquina Haciendo ese campamento Para que engañarse A ver si esta vez Los junto bien Para poder meterles Un bien Una buena W Ahora cuando la tenga Fuera de cooldown Puedo meter una W Para los 3 bichos Y hacer el campamento Más rápido Salen altares En 28 segundos Este campamento Debería ser mío Sin problemas Y nivel 10 Para nosotros Lo cual va a ser Vorágine Ya veremos Si le saco rendimiento A este ulti Sobre todo porque Se ve que está ahí En rollo solo laner Curioso Pero es así Aprovecho para limpiar Todo el push De Azmodan Por el centro Los dos altares están arriba Sin embargo Todo mi equipo está abajo Espero que empiecen a rotar Parece que si Lo están haciendo Ya se han activado Los altares Parece que falsas vuela Pues nada Yo te cubro del seto Pero el tío no castea Va a tirar un rayo Que es el ulti que ha elegido Parece que va full de habilidades Cancela el altar enemigo Lo cual no está mal Mientras yo casteo Y ahora es hora de apoyar A ver si puedo sacar este altar E igualar las cosas A 28 La vida del núcleo Este Azmodan Debería morir Así es He pillado también a Dekar Caír A ver si los tuneo Los tuneo A por hecho Para tirar el ulti Gracias con el gancho Me recoloca puntos En el combate Puntos también debería morir Y a ver si llego Lo remato de una Q Pero no llego a tirar Una Q A Reynor De todas formas Este altar Con tres muertes En el equipo enemigo Debería ser nuestro Sin problema Por supuesto lo casteo yo No vaya a ser que ellos Dejen de poder pegar un segundo Y de vuelta A limpieza de líneas Y a sacar campamentos Mientras Ellos Bueno Hacen un overstep Pero les sale bien Porque acaban matando a Reynor Que se ha quedado ahí Por algún motivo Que desconozco Pusho esta línea Para que tire esa torre Y no me fío de ir a su campamento Parece que Johanna Quiere ir al nuestro Así que mientras voy a pushear La torre Y ahora la ayudaré Mientras tanto Ana está sola En el centro Llega Falstad Por arriba Guldan Sacamos ya Nivel y medio Lo cual no está mal No Hago lo que puedo Por aumentar la experiencia De mi equipo Y las muertes Han ayudado bastante Llega a punto Se ha cubrido esta línea Hora de ayudar a Johanna Que no debe estar pasando bien En el campamento Te puedes ir Johanna Si quieres En realidad Yo hago esto Bueno Quédate 300 segundos Hacemos esto Y me tocará Rotar arriba Porque dudo que nadie vaya Voy a quedarme abajo Y proteger este campamento No estoy muy seguro A ver si cazamos Alguien del centro No hay nadie Del equipo enemigo Parece que ellos quieren Rotar arriba Dejaremos esto Fuseado Llega portal Pero no lo usa Ese portal Estoy un poco greedy ¿No? Parece que Gul'dan ya tiene la misión De la corrupción hecha Acabemos con esta torre Ya de paso Ojito Que Reynor me está pegando Le meto un stun Pero me como el root Estoy haciendo mucho daño Me como también el sleep Parece que están usando aquí Muchas herramientas Para matarme por suerte A ver si puedo engañar a este Solo me persigue Deca No hay ningún problema Estoy a salvo Talento de nivel 13 Viscerar Para aumentar El que hace a solar Si hubiese tenido antes Podría haber saldado a Reynor Por ejemplo Y de nuevo Al trabajo De líneas Aunque sale altar En breve Está medit por aquí El campamento de abajo Aún queda un poco No lo ha limpiado El equipo enemigo Salto a Reynor A ver si lo pillo No Debería tener más paciencia Con el stun Ya que la gente Es generar ACS Cuidado Que estoy a muy poca vida Casi me mata el orbe Me voy a quedar cerca de Ana A ver si recibo algo de curación Mientras casteo Al parecer Al menos el engage Si no Ha sido muy efectivo Por mi parte He recibido bastante daño Lo cual ha facilitado El combate a mis aliados Acaban llevándose Azmoda Nos llevamos el altar Solo está el campamento de arriba Así que De camino voy Voy a limpiar la línea Y hacer el campamento Poco a poco Esto aunque no lo parezca Va rompiendo torres Va rompiendo las capas pequeñitas Va acercándose a fortalezas Y a la larga Imagino que nos dará la ventaja De poder capturar Algunas fortalezas Así de estrangis De nuevo En Mi trabajo De juntar a los minions Para dar He fallado con la W Esta vez Mientras tanto Mi equipo está luchando Vamos ganando en daño Al núcleo En vida de núcleo Al menos Matan a Reynor En un 4 contra 5 Bueno quizá no era un 4 contra 5 Porque había Uno muerto Azmodan Ya tardan en llegar Ulti de Dekar Espero que no saquen mucho Parece que Puntos también está por en medio Con su ulti Yo voy a tirar aquí Se muere Johanna Y una vez muerta Johanna Esto va a ser un desastre Un desastre Que manía con luchar todo el rato De verdad Bueno en cualquier caso Yo creo que puedo sacar la torre Si no me visitan Me queda poco Ha ajustado No tengo mucho minion De hecho ya me está pegando Pero acabo rompiendo la torre Para nosotros Esto es bastante ventaja Sobre todo porque En vez de saltar Saltan altares Y ellos se ven forzados A reconquistarla O deberían De hecho punto ya está en ello Voy a bajar ya al campamento A nuestro campamento de asedio Salen altares 29 segundos No sé si ya estará tiempo A conquistar la torre Espero que no Pero aunque les dé tiempo Yo mientras voy a aprovechar Pues Para tirar esta línea Ay me he empanado He pensado que ya estaban los altares No están los altares He perdido aquí un tiempo percioso Que podría haber usado Haciendo el campamento Talento de nivel 16 Mientras limpio la línea Va a ser defensa agresiva Para aumentar El escudo de asimilación Creo que no solo aumenta La capacidad Sino también La cantidad que ganas Estoy capturando el de abajo El altar Mientras han recuperado la torre El nuestro también lo cogemos Ya son dos altares Con esto yo Lo daba por bueno De hecho no lucharía Aunque ellos quieren luchar Claro Stingueo Cuidado Yo no lo haría La verdad Ya veremos que hacen Yo mientras voy a sacar campamentos Parece que tienen zoneado Azmodan Requiere que vaya No No requiere que vaya Azmodan de todas formas Está huyendo por aquí Si hubiese seguido avanzando Lo hubiese matado Ahora están 4 contra 4 Y bueno Fars está tocado Pero en general No están mal Y los tienen en la torre Ha habido un gancho A Johanna juraría Que le ha llevado a la torre Y a la muerte En todo este tiempo No han podido capturar Siguen luchando Sin tanque allá arriba Al menos ganan tiempo Mientras tanto yo hago campamentos Y con doble campamento Debería poder tirar fortaleza abajo Yo creo que No, pero se van a morir todos Claro Esto se quedará hasta que Una de dos Hasta que se mueren Todos los enemigos Hasta que se mueren ellos Ya viene a sacar El doble campamento Voy a ver si puedo ayudar aquí Pero obviamente No llego Aún así Me llevo a Reina Lo cual está bien Me dice a mí que está tocado Me tiro a Oveja Pero creo que puedo perseguirle Tiene ADK detrás Son tres Mejor no arriesgar Aunque ADMODAN estaba arriba Y no tenían aquí daño Podría haber arriesgado un poco Aún así Prefiero jugar conservador Entonces una puntos Y voy a aguantar la línea sin más A ver si despisto un poco Para que llegue el campamento abajo Ese campamento No, puntos ya va Espero que no le dé tiempo Ese campamento debería Ser suficiente Para que la fortaleza fuese nuestra Así es Y aún queda algún bicho Que tendrán que limpiar Mientras tanto voy a ir a la línea de arriba Y a sacar el campamento de arriba Así puedo una vez la haya empujado Parece que quieren hacer el boss Cuidado que no hay orbe de ADMODAN Que está en esta línea Aunque no creo que suponga Una amenaza en este momento Ya tienen talento de nivel 16 Los enemigos Así que ojo A pesar de que sacamos un nivel y medio La diferencia es mínima Sobre todo Teniendo en cuenta Como se está jugando Que rollo lucha todo el rato Parece que esta vez Han cazado ADMODAN solo También vuela FALSTAT No sé yo si lo van a matar Parece que llega Mediv Si lo han matado Mientras he hecho el campamento Y voy a reunirme un poco Con mis amigos Alias Los luchadores Del infierno Está todo el equipo abajo Así que ese boss Es una buena idea Vamos a apoyarlo Mediv no tiene El ulti de pararnos En el tiempo Tiene la ovejita Así que no puede Robarnos este boss Bajo ningún concepto Va a limpiar la línea Sin embargo El campamento ya ha explotado Está bastante tocado el altar Fijamos boss Les quedan 12 puntos de vida Y esta fortaleza Debería ser nuestra Y se han recuperado La de abajo Por Dios Pegar a la fortaleza Porque falta Ni para pegar a la fortaleza Increíble Fortaleza nuestra Hora de irse de aquí Pusiera en otro sitio O de enganchar a alguien Bueno Han matado ahí A Mediv Y Decar también se muere Dos muertos Aún ahí No es timer Sí Es timer de altares No me había fijado Hemos pillado uno Ellos uno Así que bien Y Aquí está Nuestro amigo Azmodan Bastante mal posicionado Creo que no me lo voy a jugar Y voy a tirar el ulti Por si acaso No quiero que se escape Este Azmodan Y de paso también lo usaré Para hacerle daño a la fortaleza Y tener escudo Mientras la tanqueo Llegan los minions Por abajo Se ha muerto Falstad A manos de Reynor Que está persiguiendo a Gul'dan Y lo mata también Ha sido un Tres por dos Hojas del Nexo Talento de nivel Veinte Para hacer más daño Y ralentizar Con los autoataques Tenemos a punto solo A ver si vemos Ahí está Ahí está Reynor Voy a saltarle Debería morir sin problemas De hecho Reynor muerto Cincuenta y tres segundos Y voy a Pushear la última línea Que les queda Con una Torre Propia Del equipo Rojo Mientras tanto Ana y yo Ana se están haciendo El campamento Creo que voy a ir al suyo Tiene Dos muertos Cinco segundos Veo dos en el centro Tienen que estar recuperando Torres Sí o sí Fortalezas Así que me da tiempo Hacer este campamento Desgraciadamente No he juntado los minions Y voy a tardar un poquito Más de lo que debería Aún así Ya están Los primeros mercenarios Pusheando la línea Y aquí van los segundos Nos basta con capturar Un segundito Todas las torres Que no sé si dará tiempo A ver si puedo pillar Este medif Es muy difícil Que no se meta Se ha comido el stun Pero aún así Sigue el portal ahí Es muy difícil Que no se escape un medif Hay que matarle Hay que matarlo muy rápido Tiene un escudo Vamos a empezar a trabajar Vamos a empezar a trabajar En la fortaleza De momento Ellos no han recuperado Ninguna Oigo un ulti de Deckard Pero no Parece que ha sido Más rollo defensivo Tenemos todas las torres Al modo de estar capturando La de arriba Aún así Un disparo De momento Creo que como mínimo Dos Y sale el altar En tres segundos Este altar Como mínimo Serán Cinco proyectiles Así que Es Gigi Vaya partida más extraña He pasado todo el rato Haciendo de Solo Lader Rami Mientras mi equipo Luchaba una cosa Bueno a veces pasa Es raro Teniendo un Falstad Que no cubra líneas Pero Este Falstad No estaba interesado Estaba muy interesado En cargar su misión Y le daba igual El tema de las líneas He hecho 24.000 de experiencia Madre mía Bueno Una buena cobertura de líneas Aquí tenéis mi build La verdad es que me funciona Bastante bien Aunque Es mucho mejor Cuando puedes estar luchando Más a menudo Y tienes a otros Cubriendo líneas Ya que Kerrigan Es un personaje Que le gusta hacer engage Y dedicar su tiempo A cazar gente Espero que os haya gustado La partida Si es así Dale like Suscribiros Y compartidlo En vuestras redes sociales Mis redes sociales Están en la cabeza Del canal Y me podéis dejar Cualquier tipo de comentario Si puede ser acerca De Kerrigan O de la gente Que lucha Todo el rato Aquí debajo En la descripción Además Os dejo dos links Mi correo electrónico Para que me enviéis Vídeos cortitos Para la sección De WTF Moments Y otro enlace Por si queréis Convertiros en miembros Del canal Y apoyarme Más directamente Sin más Que tengáis un buen día Tarde noche Y nos vemos En el Next show Chao chao